Me llamo Fanny y vengo a hablaros de mi segundo tatuaje. También tiene que ver con el primero porque es con un grupo de amigas. Lo que pasa es que somos de cada un punto de España diferente y decidimos hacernos estrellas. Cada una tiene la suya en un sitio diferente y del tamaño y el tipo que quiere. La mía es un tanto original porque me las dibujé con Edim y me las tatuaron tal cual. Y como el tatuador era el de mi barrio y tenía el estudio así cerrado por obras y me lo hizo también en casa. Fue en la casa de una amiga porque mi madre no me dejaba en la mía. Pero no era porque no me dejara hacerme otro, sino que no se fiaba del tatuador. Este tatuaje también es especial para mí porque fue el último regalo que me hizo mi abuelo. Ahí ya estaba muy malito y me dio el dinero para que me hiciera. Todavía creo que quiero hacerle algo para mejorarlo porque cansa un poco el ver siempre lo mismo en la muñeca y pienso que ahora mismo es un poco soso y aún queda otro más, pero ese nos vemos en otro capítulo. No os lo perdáis. No os lo perdáis.